Música Un saludo, buenas noches. Ayuntamiento de Almería y Autoridad Portuaria han dado a conocer esta mañana los avances tan sustanciales que llevan en el proyecto Puerto Ciudad. Un masterplan que se va a ejecutar por fases y que la primera de ellas va a actuar en la zona del Muelle de Levante, el Club de Mar y el Parque de las Almadrabillas. El primer edil junto al presidente del puerto ha anunciado que en tan solo unas semanas van a hacer públicos los documentos que permitan a los almerienses ver cómo se va a desarrollar este gran proyecto que cambiará la fisionomía de toda la zona. Una cosa que está clara, desde la Autoridad Portuaria nosotros tenemos muy claro que el modelo de Ciudad lo va a elegir la ciudad y en este caso el alcalde. Y nosotros vamos a hacer totalmente lo que en este momento el ayuntamiento quiera declinar para hacer el puerto. Entonces pues evidentemente tiene que ser a través de lo más cercano que podemos tener como es el Muelle de Levante, la zona de la Almadrabilla, la zona del Club Náutico. Todas esas zonas son las que previo al resto porque también hay que tener en cuenta que tenemos el tren, tenemos la entrada del A7 y todo eso es lo que tenemos que ir dejando ya bien preparado para que no vincule a lo que podamos hacer en el futuro. Pero en fin, eso el alcalde será el que tendrá que ir marcando los tiempos. Si todo va bien, yo creo que a lo largo de las próximas semanas, sin dilatarlo demasiado más, pues estaremos en disposición de hacer presentaciones públicas a la sociedad acerca de cuál va a ser el futuro del puerto. Lo que tenemos todos claro, y lo habéis dicho vosotros también, es que el Masterplan debe ser un concepto global de integración portuaria en la ciudad. Y del 18 al 20 de octubre se va a celebrar la séptima edición de Toyo Motor, un evento no solo destinado a los aficionados del motor, sino también concebido como gran oportunidad para todo aquel que quiera cambiar su vehículo. El Palacio de Congreso del Toyo va a convertirse en un gran concesionario por el que se estima pasarán más de 15.000 personas. Además, toda esta feria del motor contempla actividades paralelas para el disfrute de toda la familia. Este año Toyo Motor crece con nuevas experiencias, con nuevas líneas de vehículos que entran en esta exposición, y que esperemos que haga sin duda la delicia de todas las miles de personas que durante estos tres días se acercan a Toyo Motor. Animarle a que vayan, es una entrada gratuita, donde pueden no solamente hacer la compra-venta de su vehículo, sino también vivir diferentes experiencias en torno al mundo del motor. Comenzamos. El proyecto del Puerto Ciudad es uno de los más esperados por los almerienses, de ahí que estén trabajando sin parar desde la Autoridad Portuaria y el propio Ayuntamiento de Almería, para dar a conocer cuanto antes los distintos avances que han realizado. Ayuntamiento de Almería y Autoridad Portuaria han anunciado que en tan solo unas semanas podremos conocer los avances que se han producido en el proyecto del Master Plan del Puerto Ciudad. Se trata de una iniciativa que se va a tener que desarrollar por fases, ya que su inversión económica es muy alta. La primera de ellas tendrá lugar en la zona del Muelle de Levante, el Club de Mar y el Parque de las Almadravillas. Yo creo que a lo largo de las próximas semanas, sin dilatarlo demasiado más, estaremos en disposición de hacer presentaciones públicas a la sociedad acerca de cuál va a ser el futuro del puerto. Lo que tenemos todos claro, y lo habéis dicho vosotros también, es que el Master Plan debe ser un concepto global de integración portuaria en la ciudad, pero ese Master Plan no se puede acometer a la vez. Jesús Caicedo ha señalado que el proyecto se realizará tal y como quieran los almerienses, de ahí también su componente social, ya que ellos definirán la ciudad que quieren para el futuro. Desde la Autoridad Portuaria nosotros tenemos muy claro que el modelo de ciudad lo va a elegir la ciudad, y en este caso el alcalde. Y nosotros vamos a hacer totalmente lo que en este momento el Ayuntamiento quiera declinar para cerrar el puerto. Entonces, pues evidentemente tiene que ser a través de lo más cercano que podemos tener, como es el Muelle de Levante, la zona de la Almadravilla, la zona del Club Náutico. Todas esas zonas son las que, previo al resto, porque también hay que tener en cuenta que tenemos el tren, tenemos la entrada del A7, y todo eso es lo que tenemos que ir dejando ya bien preparado para que no vincule a lo que podamos hacer en el futuro. Un proyecto que tendrá que tener en cuenta la futura llegada del tren al puerto, la remodelación del cable inglés o la entrada de la autovía. De ahí que sean muchos flecos los que tienen que contemplar. El presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Quecedo, también ha anunciado que la remodelación del cable inglés es ya una realidad, y que en los próximos días se licitará esta obra, que nos permitirá, en un plazo de año y medio, haber integrado el cargadero del mineral en la sociedad almeriense. Estamos a punto ya de adjudicarlo, que dentro de un año y pico va a ser una realidad. Ya no es otra vez, estamos con el cable inglés. Ahora es el cable inglés el que está con nosotros. Terminamos. Una mañana en la que también se ha firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones, Ayuntamiento y, en este caso, la Autoridad Portuaria, para que el consistorio ofrezca el servicio municipal de extinción de incendios en el puerto de la capital. Con esta rúbrica se ha formalizado el convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para la utilización del servicio de extinción de incendios en la zona portuaria, si fuese necesario, por un periodo de 10 años. Un documento que no es gratuito, ya que, a cambio, la Autoridad va a entregar un camión de bomberos de nueva adquisición para la ciudad y se hará cargo de un curso de formación para estos trabajadores. Ayuntamiento y puerto se han mostrado muy satisfechos por el acuerdo alcanzado y que beneficiará a ambas partes. Hoy hemos firmado un convenio por el cual el servicio municipal de bomberos, nuestro cuerpo de bomberos, va a prestar el servicio en el puerto. Y lo va a hacer, además, en unas condiciones, creo, muy ventajosas para las dos partes. A cambio de esa prestación, el puerto nos va a equipar con un nuevo camión de bomberos y también con una formación específica para actuar en territorio portuario durante los próximos 10 años. Aproximadamente de unos 460.000 euros entre lo que es el camión y lo que es la formación, que hemos hecho mucho hincapié en el tema de formación, se van a formar en cuestiones de problemáticas que puede haber en los buques y demás. Agradecer al cuerpo de bomberos siempre la disponibilidad, como no puede ser de otra manera. De esta forma se viene a dar continuidad a la prestación del servicio de extinción de incendios que se venía realizando desde el consistorio en las instalaciones portuarias desde el año 2008. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno el plan de acción contra el ruido y la modificación de la zona acústicamente saturada. Ambos documentos seguirán ahora su tramitación administrativa, elevando primero a pleno la propuesta y recabando de la Consejería de Medio Ambiente el informe vinculante para su aprobación definitiva. Se ha hecho ahora ha sido dar un paso más en lo que es la aprobación de su plan de ruido, el plan de acción y el plan zonal. A partir de ahora se publicará, se someterá al plazo de presentación de alegaciones y bueno, pues se trata de dibujar un diagnóstico de situación de los que tenemos actualmente, pero también definir aquellas medidas que se hayan de tomar para aquellas zonas que tengan un mayor índice de ruido, la zona saturada y también tomar medidas correctoras, pero también medidas preventivas para preservar la zona que está en una buena situación. Concluidos los trabajos de asfaltado y señalización viaria, ya ha quedado abierto al tráfico rodado el cruce entre la calle Extinción, carretera de Níjar y la carrera del Mamí, el barrio de Los Molinos, donde una nueva rotonda de más de 30 metros de diámetro viene a mejorar las condiciones de movilidad en esta zona de la capital. Una actuación que es fruto de la colaboración entre Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, en la que se han invertido 175.000 euros, con financiados a través de planes provinciales. Con la reabertura del tráfico en este punto, retoman también su ruta habitual todas las líneas de autobús urbano afectadas por el desarrollo de esta obra, como así ha anunciado la concesionaria del Servicio Público Municipal, Surbus. Los trabajos de urbanización se han completado con la renovación de las redes de infraestructura en la zona, sumando a ello también la dotación de alumbrado público y semáforos adaptados a la nueva ordenación. No está lista del todo, pero sí que lo que se ha hecho ha sido abrir al tráfico, porque era algo que nos preocupaba muchísimo. Durante todos estos meses que han transcurrido la obra, ese nudo era un centro neurálgico de tráfico y apenas hemos tenido la oportunidad de restablecer el tráfico, así lo hemos hecho. Nos quedan algunos trabajos de iluminación, algunos trabajos vegetales, pero bueno, lo importante era recuperar la normal circulación y eso es lo que se hizo en la tarde-noche de ayer. El Palacio de Congresos del Toyo acogerá una nueva edición de Toyo Motor, una feria que convierte este espacio en un auténtico concesionario de vehículos que acoge a más de 600 vehículos entre coches y motos. Un año más, los aficionados al motor tendrán la oportunidad de conocer las últimas novedades del mercado automovilístico en Toyo Motor, una oportunidad también para cambiar de vehículo, ya sea coche o moto, gracias a la amplia oferta que se expondrá en el Palacio de Congresos del Toyo, que por unos días se convertirá en un gran concesionario. Una exposición de en torno a 600 vehículos en total, que el año pasado tuvo la oportunidad de alcanzar las 150 operaciones de compraventa, lo cual indica que sin duda se ha convertido en una feria diferente, una feria importante dentro del sector de la automoción, no solamente en Almería, sino más allá de la propia provincia de Almería. Este año Toyo Motor crece con nuevas experiencias, con nuevas líneas de vehículos que entran en esta exposición y que esperemos que haga sin duda la delicia de todas las miles de personas que durante estos tres días se acercan a Toyo Motor. Hemos conseguido hacer un macro concesionario, ¿por qué digo macro concesionario? Porque prácticamente todos los vehículos que se ponen tienen garantía de marca, de la propia concesión. Contamos prácticamente con todas las marcas de la provincia de Almería y aparte de vehículos vamos a tener coches, motos, vehículos industriales. Seguramente, estamos cerrándolo esta mañana, vamos a tener también autocaravanas. Se espera que sean más de 15.000 las personas que pasen por esta feria del motor que se celebrará del 18 al 20 de octubre y que también contempla actividades paralelas para el disfrute de toda la familia. El concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha dado a conocer esta mañana su moción que su grupo defenderá en pleno para contribuir a una feria mejor, con más casetas y puestos en el recinto ferial. Se trata del cambio del sistema de adjudicación del suelo del actual sistema de subasta al del pago de una tasa pública, lo que abarataría el precio y facilitaría que asociaciones y colectivos pudieran contar con casetas, además de una reducción de precios a los visitantes y de mayor contratación de trabajadores. Por otro lado, los socialistas también reclaman mejoras en las condiciones de los feriantes que pasan toda la feria instalados en el recinto, garantizando luz y agua durante el montaje y desmontaje, cinco días antes y después de la feria. Un recinto ferial con más atracciones, más puestos, con más precios asequibles y con más gente trabajando porque se puede emplear a más gente en la feria si cambiamos el sistema de la subasta. Y eso se puede conseguir y es lo que le vamos a reclamar al alcalde en el próximo pleno mediante esta moción. Cambie el modelo de adjudicación del suelo de la actual subasta al precio de una tasa pública. Y en el PSOE, por supuesto, también queremos velar por los intereses de los feriantes que vienen de todos los puntos de España, también fundamentalmente y en mayoría de la propia ciudad de Almería y de los pueblos limítrofes para que puedan tener condiciones dignas en el recinto de caravanas antes, durante y después de la celebración de la feria. El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, pide la movilización de todo el partido para devolver la ilusión a la provincia con Pablo Casado como presidente del gobierno de España. La Junta Directiva Provincial aprobó por unanimidad el comité de campaña que dirigirá Ángel Escobar por tercera vez consecutiva. El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, fue el encargado de clausurar la Junta Directiva Provincial que se celebró en la capital, pidiendo a todos los cargos públicos del partido movilización para devolver la ilusión a la provincia de Almería con Pablo Casado como presidente del gobierno de España. Os pido que entre todos volvamos a dar esa ilusión a toda la provincia de Almería de que va a entrar un gobierno con capacidad y que va a entrar un gobierno con ganas de resolver los problemas como lo tiene el gobierno de Andalucía, Partido Popular. A partir del día 10, del mes que viene, también tendremos un gobierno del Partido Popular en España y otro gallo nos cantará. Amat ha señalado que Almería necesita un gobierno con capacidad y ganas de resolver los problemas de la provincia, un gobierno como el que hay en Andalucía. ¿Vamos a seguir confiando en un partido que se olvida de la provincia de Almería? Yo pienso que no. Y ahora tenemos la oportunidad de ir casa por casa, municipio por municipio. Tenemos la obligación, tenemos el deber de decirle a la gente que tomen ejemplo de la Junta de Andalucía trabajando, haciendo y trabajando, en lo que no se ha hecho en 40 años, se está haciendo en 7 u 8 meses. Según ha expuesto Amat, la provincia de Almería ha sido duramente castigada por los gobiernos socialistas. ¿Y qué ha hecho desde que puso la moción de censura? ¿Qué ha hecho? Yo no he visto que haya hecho nada. ¿Sí? Machacarnos a la provincia de Almería. Paralizarnos. 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 Para lograrlo y como inicio de la precampaña electoral, la Junta Directiva Provincial del Partido Popular ha elegido y por unanimidad el comité de campaña que vuelva a tener como coordinador Ángel Escobar, quien repite en el cargo por tercera vez consecutiva. A mí no me vale salir en los periódicos con unos titulares, tanto dinero como ha dicho Pedro Sánchez, y todavía si te vi no me acuerdo. Hay que hablar menos y hacer más. Gabriel Amad ha señalado por último que lo que quiere el Partido Popular para la provincia es un gobierno que no mire colores políticos, que trate a todos con el mismo rasero y que no se pongan zancadillas como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Continúa la Diputación Provincial de Almería trabajando para evitar la despoblación en los municipios de la provincia. Esta vez lo ha hecho presentando el proyecto Almería Empleo Joven contra la Despoblación, englobando tres proyectos dirigidos a crear un marco de apoyo favorable a la creación de empresas por personas jóvenes en territorios en los que se produce despoblación, uno también de formación para emprender y dos de fomento del trabajo autónomo y economía social. Esta estrategia estaría dirigida a 80 municipios menores de 5.000 habitantes, una cita que justo se ha dado a conocer cuando se ha celebrado este pasado fin de semana en el municipio almeriense de Almócita un congreso para trabajar codo con codo contra la despoblación. La idea será formar a los jóvenes almerienses, en concreto a los jóvenes de 85 municipios de la provincia de Almería, en los que se ha valorado que con esa formación y con ese fomento del emprendimiento podemos luchar claramente contra la despoblación. Y además lo podemos hacer de la mejor manera que es posible, que es formando para que la gente busque su propio autoempleo y para que la gente, los jóvenes, puedan emprender. Y por tanto, ese autoempleo del principio, incluso que luego se pueda convertir en la creación de más empleo en todos estos municipios. Un documental muestra la emoción de Carlos Felipe al recibir el premio al mejor fotógrafo de boda de Europa 2019. Se ha presentado en la sede de Almería 2019, donde el propio concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, ha afirmado que es un auténtico embajador de los paisajes de nuestra ciudad. La emoción y el orgullo traspasaban la piel del almeriense Carlos Felipe Ortiz cuando el pasado mes de marzo recibía en Innsbruck el premio al mejor fotógrafo de bodas de Europa 2019, concedido por la Federación Europea de Fotógrafos. Una vivencia que seguro guardará en su memoria y que ha querido compartir con los almerienses a través de un documental de unos seis minutos de duración durante la estancia en tierras austriacas. Un rodaje que muestra los nervios previos y el éxtasis final tras ganar por cuarta vez en nueve años este prestigioso galardón. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, presentó el documental en la sede de Almería 2019. Hay veces que algunos hechos, algunas gestas, son más valoradas fuera que en tu propia tierra. Y eso estamos camino de enderezarlo. Eso estamos camino de enderezarlo, por justicia, además. Pero que uno reciba un premio a nivel internacional, a nivel europeo, como es el vídeo que vamos a ver, ¿no? El vídeo de cuando fue a recoger en Innsbruck, fue, ¿no? En Austria, el premio ante, creo que, 2.400 participantes, pues, hombre, ser el mejor de entre 2.400 participantes y que, además, no sea la primera vez que haya conseguido títulos de esa envergadura, pues, creo que habla muy bien de él. La imagen ganadora tiene como hilo conductor el amor de una pareja que fueron retratados frente a un icono turístico de Almería como es la iglesia de las Salinas de Cabo de Gata, en una noche mágica engaranada con la luz de la Vía Láctea. Carlos Felipe confiesa que este nuevo galardón es un sueño hecho realidad. El premio Mejor Fotógrafo Europa en la categoría de bodas y, encima, con una fotografía realizada en Almería. Ese fue ya el sueño de los sueños, ¿no? Llevar a tu tierra por todo el mundo, que la reconozcan y traerte este tipo de galardón en una tierra como Almería, que es tierra de fotógrafos. Tenemos el Centro Andaluz de la Fotografía aquí en Almería, la Escuela de Arte de 125 años, de la cual un antepasado mío fue fundador. Y yo encontrarme en esta tesitura, ahora aquí, pues representando a mi ciudad, a mi país, en un certamen tan importante como es el europeo, pues bueno, la verdad que fue un sueño hecho realidad. El documental ha sido realizado por Amaco Producciones. Tras la presentación del mismo, se visualizó el documental y hubo un pequeño coloquio en el que Carlos Felipe explicó los entresijos de esta nueva icónica imagen en la sede de la capitalidad gastronómica de Almería 2019. Almería posee numerosas condiciones para ser un destino idóneo para la celebración de eventos y congresos profesionales. Una prueba más de ello ha tenido lugar este pasado fin de semana con la celebración de las 21ª Jornadas Científicas Andaluzas sobre la visión que ha organizado el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cabo de Gata, el Toyo, bajo el título de las 3 E de la Contactología, esencia, evidencia y evolución. Un evento que contó con la colaboración del área de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería y la presencia de la embajadora de Almería Gastronómica 2019, Isabel Jiménez. Asistieron más de 250 profesionales y expertos de salud visual de España, Portugal y Holanda y también de las universidades de Valencia, Alicante, Valladolid, Tarrasa, Complutense, Sevilla y Granada. Almería es la gran desconocida, Isabel. Yo siempre lo digo porque cuando la gente viene a Almería viene pensando que qué hay en esta ciudad y cuando la conocen, la disfrutan, la saborean, la ven, sin duda se quedan con un gran recuerdo. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos sigan a través de la TDT se quedan con el deporte.